Llega este equipo vicinápolis, dejaron la pelota corta Saconazo Darwin, buscaba la individual Jiménez se barre bien ¡El rebote de Arroyo! ¡La pelota está en el fondo! ¡Gol! ¡Directo! Están defendiendo Pelota arriba En el rebote de frente, Quintero Busca el empate en la jugada velocidad La posibilidad en el remate Llega al área Después el trazo filtrado para William Barrida penal Silbatazo de León Vicente Barajas Allá va William ¡O falla! Marchesin en el fondo Con las piernas Logra en el fondo Nápoles buscando el desborde Mandando servicio peligroso Segundo poste Romero va a entrar al área Mandando centro con mucha A medio campo Nápoles tiene buen cañón Lo va a intentar de sur El disparo Y en el fondo Marchesin